Y si quieren compañía y de la buena, por supuesto, hoy la tenemos. Tenemos acá a Rita. ¿Cómo estás, Rita? Muy bien, ¿no? ¿Todo bien? Todo muy bien. Más y estás aquí enseñándonos. Así que, bueno, vamos a disfrutar hoy de técnicas nuevas. Una, algo distinto que lo hicimos hasta ahora que es pintura sobre cerámica sin horno. No necesitamos horno de altas temperaturas para trabajar sobre cerámica. Vamos a aprender a trabajar con esténciles y con un producto de monitor. Y, bueno, pueden pintar tasas, vajillas, todo lo que quieran. Bueno, y ya estás a punto de viajar. Sí, ya tenemos a muchas alumnas anotadas. Ya se están agotando. Aquí en pocos lugares para Expo Hobby Córdoba, que nos vas a estar enseñando tus técnicas. Sí, están todos los proyectos ya subidos a la página web. Así que, las que todavía están dudando, pueden contactarse con nosotras. Y, bueno, reservamos el lugar de la expo. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ahí en el Hotel Sheraton van a poder disfrutar en la Expo Hobby de Córdoba de Rita y de todas sus técnicas. Así que, si les interesa, pueden anotarse. Quedan, como le dijimos, pocos lugares. Así que aprovechen y apúrense. Y, bueno, hoy la vamos a disfrutar acá en el programa. Un trabajo muy lindo. Un reciclado, maderas viejas y cerámica. Claro, estas maderas que a veces encontramos en la calle. Y quedan tan lindas, sobre todo para un jardín, para una galería, para un lavadero, una cocina, un balcón. Podemos aplicar esta técnica. Muy linda, con mensajes bien positivos, que se usan muchísimo. Exacto. Bueno, debemos trabajar. Dale, gracias Marina. Bueno, chicas, ¿cómo están? Para comenzar este trabajo, vamos a... Yo les traje estas dos maderas que están recuperadas. Las cepillé, obviamente. Y lo primero que hice, como esto va a ser una pieza que va a ir al exterior, fue darle una mano de sellador al agua. Para terminar de cerrar los poros, voy a hacer algo totalmente distinto. No vamos a pintar ni nada. Simplemente vamos a agarrar un paño. Voy a tomar una pátina lacera de monitor. Voy a tomar un trapito. Y miren qué sencillo. De paso, voy dándole color. Encuentran en el mercado una gran cantidad de pátinas y de color. Este es un color que se llama malva rosa, que es muy lindo. Así vamos colocando toda la pasta y estiramos. Vamos estirando. De paso cerramos y sellamos toda la madera. Así vamos a colorear toda la madera. Una vez que pintamos todo con esta pátina lacera, vamos a dejarlo secar un par de horitas. Vamos a dejar esto al costado y vamos a decorar. Es importante y es muy necesario que dejen secar. Yo no puedo trabajar con el stencil, con el acrílico por arriba de la pátina, porque si no se filtraría todo el acrílico. Ahora voy a tomar un color, que es el violeta. Recuerden que siempre yo utilizo estos pinceles de cerda de punta redonda. Tomo un poco y descargo. Verifico en mi papel y comienzo en forma circular a llevar toda la pintura. Vuelvo a descargar. Esto lo fuimos enseñando. Es muy sencillo, chicas. Recuerden siempre dar dos manos en vez de llevar una. Ven que yo vuelvo sobre el inicio. Vamos a terminar esta palabra. Y voy a espiar. Y miren qué lindo me quedó. Si yo hago esto, chicas que también me están preguntando, llevo sin descargar y comienzo a pintar. Esto es lo que ni ponceando tengo que hacer. Voy a retirar el stencil. ¿Ven cómo se filtra por abajo? Que queda totalmente feo. Bueno, esto es lo que tenemos que tratar de evitar de hacer. Una vez que ya lo tenemos hecho, lo vamos a dejar secar. Y ahora les voy a mostrar cómo trabajar sobre los azulejos. Yo tomo un cerámico blanco. Ya lo tengo desengrasado. Y para comenzar a trabajar, como es una pintura que no lleva horno de alta temperatura, vamos a trabajar con un barniz que se llama barniz vitrificable. Voy a comenzar con el barniz con una pinceleta. Y voy a comenzar a poner el producto sobre todo el azulejo. En forma pareja. Esto lo podemos colocar con esponja, con rodillo, con pincel, con lo que quieran. Lo único que traten con el pincel es de ir suavizando. Retirando, cosa que no nos quede ninguna rayita y quede bien, bien parejo. Vamos retirando el exceso. Pongo el pincel en agua y esto lo dejamos secar unos 10 minutitos. Si no, lo podemos acelerar con secador de cabello. Yo acá ya tengo un azulejo con un paso adelantado. Ya está seco mi barniz, aunque quede transparente. Si yo miro de costadito van a ver que está opaco. Entonces se van a dar cuenta que está bien, bien cubierto. Voy a tomar el esténcil de Mil Artes. Voy a ubicar la mariposa. Voy a tomar nuevamente para continuar la gama de colores. El color violeta. Descargo muy bien. Y voy a comenzar a frotar directamente con el acrílico puro. Otra forma de usar el barniz vitrificable, mientras yo voy haciendo la trama de la mariposa, es mezclar en partes iguales el acrílico con este barniz vitrificable. Pero chicas, nosotros acá corremos con un riesgo de que como estamos trabajando con un esténcil que ven que tiene una trama tan tan cerradita y tan chiquita, se puede filtrar. Entonces vamos a trabajar a la inversa. Perfecto. ¿Te gusta Marina? Me encanta, me encanta. ¿Viste que lindo que queda? Muy bien. Y además lo bueno es que podemos hacerlo en el horno de la cocina. Así lo podés dejar como si fuera un monocromático o sin colorear. Yo acá lo coloreé, lo fondé. Esto es importante que una vez que ya terminamos de pintar y de fondear, vamos a protegerlos con el barniz vitrificable. Y tenemos dos opciones. Sí. O dejamos la pieza curarlo, secarlo solo unos 3, 4, 5 días en una repisa, en un lugar. Y esto va a hacer que se aferre al esmalte. Se fije más. Exactamente. Y si no, lo horneamos en el horno convencional, horno apagado. Metemos la pieza 30 minutos a temperatura media, 20 minutos lo horneamos, dejamos que se enfríe y retiramos la pieza. Y ya no queda. Es térmico y ya les queda protegido y les queda viva. Perfecto. O sea, que a los que quieren lo cocinen y si no lo dejan curar. Bueno, bueno, vamos a una pausa y seguimos trabajando con más secretos de Rita. Estamos de vuelta en Expo Hobby TV. Y vamos a seguir trabajando. Rita, ¿qué nos falta? Mirá, vamos a utilizar otro esténcil del fondo. Yo ya acá tengo la mariposa, ves, coloreada con acrílico. Voy a tomar un pincel un poco más chiquitito, ¿sí? Voy a tomar el acrílico, descargo nuevamente y comienzo a frotar. Para que vean qué bien que agarra y qué lindo que queda. Voy por arriba del costaito de la mariposa y ya puedo trabajar no solo el diseño, sino ya también puedo hacer un fondo y resaltar un poco más el diseño y que quede más lindo. Perfecto. Mirá que lindo. Y además me gustó así quedó, como en degrade. Sí, en degrade. Siempre está bueno. Después si queremos complementar podemos hacer un flotadito, pincel seco para recetar las luces, liner, todo lo que utilizamos en pintura decorativa. Perfecto. Bueno, una técnica muy creativa. ¿Y qué les parece si les cuento los materiales? Los materiales para realizar este trabajo son superficie de madera, sellador al agua, patina monitor, acrílicos, barniz vitrificable, superficie de cerámica, estensil de mil artes, pincel de cerda redondo. Bueno, muy bien. Materiales para realizar este hermoso trabajo para decorar una cocina, un quincho. Podés poner una planta, lo que quieras. Perfecto. O lo dejás así. Muy lindo. Como decoración. Me encanta que esto es bien intenso, lo hace con colores más tránsito. Sí, más tratamos de complementar un poco y siempre está lindo utilizar todas estas maderas recicladas. Sí, reciclar. Con una pieza de cerámica un poco distinta a lo que utilizamos siempre. Bueno, si quieren aprender con Rita y tenerla cerca, recuerden que en Expo Hobby de Córdoba pueden anotarse, quedan muy pocos lugares, así que aprovechen, entren en la página y ahí van a poder anotarse. Las estamos esperando. Bueno, buenísimo, con todas sus técnicas, ¿sí? Así que bueno, un gusto tenerte como siempre. Igualmente. Vamos a seguir disfrutando de Expo Hobby TV. Nos siguen en todas las redes, suscríbanse, por supuesto, a nuestro canal para ser los primeros en ver el programa. Así que bueno, un beso. Chau. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.